Vamos a hablar entonces del tema, otra huelga anunciada, por Dios, el movimiento campesino convoca a huelga los días 14 y 15 del mes de octubre, aquí en San Francisco de Macorís. El movimiento campesino ha convocado una huelga de 48 horas para los días 14 y 15 de octubre, en reclamo por diversas problemáticas que afectan a la ciudad y sus alrededores. Ramón Momón Rodríguez, vocero de la organización, acusó a las autoridades locales de incumplir los compromisos asumidos en huelgas anteriores y cambiar su discurso una vez finalizadas las protestas. Rodríguez criticó que el programa de asfaltado se ha limitado a las áreas céntricas de San Francisco de Macorís, mientras que las calles de los barrios continúan en mal estado. Además, el movimiento campesino se pronunciará contra el aumento de los precios de los alimentos, de la electricidad, materiales de construcción y medicamentos. También exigen un asentamiento agrario, así como mejoras en instalaciones deportivas y culturales del municipio. La organización hizo un llamado a la población de barrios y zonas rurales a sumarse al paro, enfatizando la necesidad de mayor control de los puntos de droga y una lucha más efectiva contra la corrupción. El movimiento campesino espera que la huelga motive acciones concretas para solucionar los problemas que afectan a la comunidad. Eso y me llamó la atención, mayor control, o sea que no es que lo cierren, no es que lo quiten, es que lo controlen. Ahí se equivocaron. Muy bien. Vámonos a la pregunta del día. ¿Considera justa la convocatoria del movimiento campesino a una huelga de 48 horas para reclamar mejoras en los barrios y comunidades rurales? Esa es la pregunta. 829-451-3381. Nuestra vía de comunicación a través del WhatsApp. Carolina, adelante. Bueno, lo cierto es que mucho habíamos durado ya sin tener una huelga acá en San Francisco y sentimos mucho que posiblemente se pierdan tantos días laborales acá. Lo refiero porque ya tenemos al Falpo amagando, como diría algún buen dominicano. Bueno, tenemos al colectivo por otro lado también amagando, haciendo o fijando posiciones de que podrían haber manifestaciones en San Francisco de Macorís. Lo cierto es que no, por ese lado no tenemos tranquilidad. Desde el punto de vista de que hace, no hace dos meses que teníamos una huelga acá. No hace dos meses que teníamos una huelga. Ellos mismos la convocaron y la dejaron. Bueno, sí, el mismo movimiento campesino, luego desistieron. Después de 24 horas, pues se dieron cuenta que no. Entonces, tenemos ahora este llamado para 14 y 15. Vamos a ver, seguro en la semana vamos a tener a Mercado y el colectivo, fijando otras fechas y el Falpo también que no se pueden quedar atrás ninguno. Entonces, ¿qué tenemos como esto? Es lo que hemos planteado. Cada quien tiene el derecho de solicitar las demandas que entienda para su comunidad, para su familia, para los sectores a los cuales pertenecen, para las diferentes reivindicaciones que pueden ser válidas o no pueden serlo, o hay gente que la apoya o hay gente que no. Y no me refiero al tema político. Hay gente, sencillamente, que no le interesa, porque entiendo, no le importa, este tipo de manifestaciones o movimientos huelgarios. Entonces, se supone que eso habría que respetarlo. Pero no, no se respeta. Ah, no, porque cuando le decimos esto, los muchachos lo que dicen es, no, pero que todo el mundo puede abrir, aquí no se le coarta a nadie. Claro que se le coarta porque nadie va a abrir su negocio con una goma prendida en el frente. Nadie va a ir a abrir su negocio con las calles, con basura. O sea, pedimos reivindicaciones y en ese mismo sentido afectamos a la comunidad, afectamos al que labore en el día a día, afectamos la vida laboral diaria de todos los ciudadanos de una ciudad. Y una de las cosas que yo me pregunto siempre y se le ha preguntado a alguno de los muchachos es por qué no es posible o es que no hay forma de que nosotros podamos observar una unificación o ponerse de acuerdo, por lo menos, para hacer un solo pliego de demandas con mayor fuerza y con las prioridades de la ciudad. Pero tenemos por un lado al colectivo pidiendo un listado de reivindicaciones, tenemos al Falpo por otro lado pidiendo una serie de reivindicaciones y tenemos al Movimiento Campesino pidiendo una serie de reivindicaciones. Entonces, ¿qué tenemos con esto? Al final tenemos tres organizaciones en San Francisco de Macorís, representantes de algunas comunidades, que tienen a este pueblo en vilo. Mi estimado Momón, Raúl, Mercado. O sea, ¿qué va a hacer San Francisco de Macorís con las tres organizaciones que tenemos que nos mantienen de manera constante paralizando la ciudad con diferentes demandas, cada una de ellas y cada quien por su bando? Al final esto no tiene resultados, sino que lo que ha venido es creando un rechazo muy elevado, por no decir generalizado, de la sociedad de San Francisco de Macorís. Entonces, deberíamos de hacer un trabajo de introspección como organización social y ver si San Francisco de Macorís realmente, o la gran mayoría, que también merecen respeto y tienen el derecho, que también ustedes tienen, de que no se les coarte su libertad, si tienen un nivel de aceptación o de apoyo o de validez a esto que de manera constante nosotros tenemos en este pueblo, eso habría que analizarlo, como organización y representación de algunas comunidades. Porque tenemos gente que dice, a mí no me representa, entonces yo tengo que asumir eso que ustedes están demandando. No, las cosas no son así. Entonces, ante todo esto, no sale San Francisco de Macorís, Cierro Amado, no logra San Francisco de Macorís levantar cabeza con estas constantes manifestaciones y llamadas a paros laborales y de cierre de un pueblo, porque tres grupos, por no decir grupitos, tres grupos de gente te dicen que no hay trabajo. Bien, mira, a mí me da pena que a esta altura del juego un dirigente comunitario, un dirigente social como Momón, a quien yo le tengo un gran aprecio de hace muchos años, y lo manifiesto de manera pública, Momón es mi amigo, le tengo respeto, cariño, consideración como amigo, pero en los últimos tiempos ha venido manifestando unos errores políticos que no tienen como mucha explicación. Primero, una huelga a la cual convocó previo a las elecciones y fracasó. Después, bueno, todo el mundo se lo dijo, incluyendo yo aquí en este programa, no es sensato, Momón, hacer una huelga o convocar una huelga en este momento, y no hizo caso a nadie. Posteriormente, reconvoca esa huelga y al cabo del día siguiente tuvo que tumbarla porque en definitiva la huelga no funcionó. Y ahora, mi querido amigo, vuelve a plantear otra huelga para los días 14 y 15 del mes próximo. Yo digo, ¿qué está pasando? O sea, todavía Momón y su grupo van a seguir intentando un sistema totalmente agotado. El método de lucha de la huelga es un modelo agotado totalmente, y prueba de ello es que han hecho muchísima y no han resuelto ningún problema, que es el error más grande que tiene mucha gente, sobre todo los dirigentes. Aquí, de decir, aquí si no es con huelga no se consigue nada. Mentira. ¿Quién hizo huelga aquí para que hicieran la fortaleza que le hicieron a los guardias frente al estadio? Que me diga alguien, ¿quién hizo una huelga para eso? Nadie hizo huelga para eso, pero ahí está porque aquí hay un político que se decidió a que ese proyecto se desarrollara para el asunto de los bomberos. El único de las cosas que probablemente se construyan es el Centro de Bellas Artes, y a ese sí lo incluyeron, pero lo incluyeron con otro criterio, porque aquí hay una serie de desorejados que creen a veces se sientan a elucubrar y creen que están en Suiza. Pero bueno, dejemos ese tema de lado. Lo que yo quiero hablar es con relación a las reivindicaciones. Acusó a las autoridades de incumplir los compromisos asumidos en huelga, es verdad, pero ¿quiénes son los idiotas? Los que siguen haciendo compromisos con el gobierno. Porque decía Bosch, Juan Bosch, que nunca vamos a dejar de citarlo. El que me engaña una vez, sinvergüenza es. Si me engaña dos, sinvergüenza yo. Porque tú sabes que no cumple, pues no vuelva a hacer acuerdos. Es por eso el modelo de la huelga está agotado, o se ha agotado por eso. Porque esto es como una especie de rueca, o de rueda, ¿verdad? Y tú ves que se repite, y se repite como un, en video, la gente que hace edición a eso le llama un bucle. Que vuelve, y vuelve, y vuelve, y vuelve. Lo otro, criticó el programa de asfaltado, pero todavía no lo han terminado. Hasta donde yo sé, yo veo que están asfaltando acá. Entonces aguántense a ver si llegan a los barrios. Si se termina y no llegan, entonces sí. Entonces sí hay que criticarlo. Se pronunciaron contra el aumento de los precios. Eso lo está afectando a todo el mundo. No hay que hacer una huelga por eso peor. Tan caro. Y si te hacen una huelga y tú no puedes conseguirlo, es peor, porque entonces no vas a poder comer. No, el que está en la esquina vendiendo sus productos no va a estar contento. No, no, claro que no. Alimento, electricidad, mate, es lo mismo de todo. Todos lo utilizan. Ahorita viene mercado y dice lo mismo. Ahorita viene el falpo y dice lo mismo. O sea, estamos hablando de un modelo que ya no funciona. Y lo que realmente me enfatizó la necesidad de un mayor control de los puntos de droga. No es control, viejo. Quizá hay un mal uso del lenguaje, pero no es control. Es eliminación, mi querido Momón, porque eso no es controlable, porque eso es un delito. No, eso ya lo fue, definitivamente. Bueno, bueno, pero tú tienes que tener en cuenta que cuando tú hablas al público tiene que ser preciso. Porque si no, la gente se confunde. Ahí no me puede él decir a mí que no dice control. Ahí dice control. Así es que yo lo que pienso es que, y le pido al amigo que reflexiones. Si en este momento, producto de la historia reciente de su movimiento, y te voy a decir algo, lo menos que menciona ahí es el tema de un asentamiento agrario y ya, según esta nota, ¿verdad? Porque en realidad, aquí no hay la mística de volver al campo. Aquí todo el mundo quiere ser citadino. Todo el mundo quiere estar en el pueblo. ¿Eh? Le hacen un asentamiento agrario y ustedes verán vendiendo las parcelitas a quienes se las puedan comprar. Igual que como hacen los que les regalan solares, o los que ocupan solares, o los que le dan apartamentos. Lo venden. Algunos son tan terribles que lo alquilan y se van otra vez para el mismo hoyo de donde vinieron. Entonces, ven acá. Hay que equilibrar la realidad de un país que vive de espalda a su propia realidad. Increíblemente es así. Pero te pido que reflexiones, mi hermano. Usted ha tenido dos visitas al plato. Y en las dos visitas al plato lo han ponchado. O aprenda a batear, o deje el juego. Buenos días, Francis Rodríguez. Buenos días, Fernando. Buenos días, Carolina. Buen día, buen día. Agradecido de Dios por la luz de este día y que nos ayude a desenvolver en él. Que nos dé inteligencia para entender las cosas. Yo soy Francis Rodríguez. Buenos días. Bien, buenos días, Yerian. Buenos días. Buenos días. Carolina, Francis, amado al equipo de producción y a la gente que nos ve. Aquí estamos. Bien, comienza de una vez. Bueno, yo lo que creo, partiendo de este llamado, esta convocatoria a huelga para el día 14 y 15 de octubre, es que, habiéndose iniciado, específicamente aquí en San Francisco de Macorís, el llamado Foro del Nordeste, convoca este foro al liderazgo no solamente de la provincia de Duarte y de la región, sino segmentado aquí en el municipio de San Francisco de Macorís. Y creo que ese foro, donde está la iglesia católica, donde hay diversos sectores, debe comenzar a jugar el rol de que, bueno, de acompañamiento, de definir. Porque si ustedes se dan cuenta acá, este movimiento campesino dice que se ha criticado el asfaltado, que se ha limitado a áreas céntricas de San Francisco de Macorís. En ese aspecto yo estoy de acuerdo con ellos. Yo creo que aquí no podemos seguir, señores, tirando asfalto donde a alguien le dio la gana, donde a alguien se le ocurre. Porque aquí asfaltaron calles que no tenían hoyos. Sin embargo... Pero ya terminó el proceso de asfaltar. No, no, no se sabe. Entonces, eso es lo primero que hay que averiguar, porque... Pero espérate un momentito. ¿Cómo fue? Sí, la calle Salomagureña. Mira, exactamente, pero independientemente de que haya terminado o no, recuerda que ese es el dinero del pueblo, amado. Y no es lo que diga... Exactamente. Entonces, no es lo que diga el alcalde o lo que diga el ministro de Obras Públicas. Es que ese es el dinero del pueblo. Entonces, usted no puede tomar una calle... Ah, mira, esta calle me parece a mí, como alcalde o como lo que sea, o como ministro de lo que sea, que ahí hay que asfaltar. Y vienen y asfaltan. Cuando hay un hoyo, si tú quieres, podemos ir para la calle. Bueno, tú sales todos los días. En la calle Colón, con Emilio Prudón, hay tremendo hoyo ahí que uno no puede ni doblar. Pero ¿por qué no lo asfaltan? ¿Por qué no lo tapan eso? Ah, pero se fueron a la Salomagureña que no tenía hoyo. Se fueron a la Riva, frente a mi oficina, que no tenía hoyo. Pero por Dios. Entonces, hay aspectos, hay aspectos en los que yo concuerdo. No estoy diciendo que estoy de acuerdo con la huelga. Pero, por ejemplo, miren, el tema del aumento de la electricidad. De eso no hay ni qué hablar, porque eso no es un hecho controvertido. Todos tenemos una factura que se ha duplicado y triplicado. Todos. Déjame ver. Tenemos acá los materiales de construcción. ¿Cuánto está contando una fonda de cemento ahora? 540. 540 pesos. Tranquilo, que no pasa nada. Y el tema de los medicamentos, tampoco es un hecho controvertido el aumento de los medicamentos. Entonces, dice aquí una lucha más efectiva contra la corrupción. Tampoco es un hecho controvertido que hay situaciones que se están dando y que no se están persiguiendo. Ya se habló de la situación que hay con los semáforos y con la vigilancia y el chivateo que tienen allá en Santo Domingo poniendo cámara para brechar a la gente. Que eso tampoco es un hecho controvertido. Es verdad, porque ya se había denunciado. Incluso lo habían denunciado otros medios anteriormente. Entonces, con esto lo que quiero decir, recojo todo, es que tenemos que ponernos de acuerdo todo. Tenemos que ponernos de acuerdo para ver qué es lo que realmente necesitamos y dónde hay razón y dónde no. No, yo quiero ver, y se lo dije a Ramón Antigua, que es el presidente de la Asociación para el Desarrollo de la Provincia de Duarte. Señores, ustedes tienen que representar. Si quieren que la gente les respete, que la gente les siga y que la gente les apoye en sus decisiones, tienen también que ponerse del lado del pueblo. Geryan, entonces, con el tema de representar y de estar del lado del pueblo, ¿qué es lo que deberían ellos de hacer? Por ejemplo, Ramón Antigua como presidente. Ir al hospital. ¿En dónde debe de estar? ¿Cuál es la función? Ir al hospital. La encargada de recursos, como de derechos humanos, fue al hospital. Señores, y hay que ver cómo esté ese hospital, el de aquí, con un basurero y una vaina de contaminación, muchísima vaina. ¿Cómo es posible que un hospital? Entonces, ¿quién va al hospital a defender a los pobres? ¿Quién ha ido a la guarana? Que dijeron el otro día aquí, hay que llevar las anotaciones, que le iban a inaugurar. Vayan a ver si está inaugurado. El hospital de las guaranas. Cerrado, señores, todavía. Y así sucesivamente, vayan a las calles, por ejemplo, de Villarriba, toda destruida. Entonces, a eso es que yo me refiero. Tenemos que ponernos de acuerdo todos para ver qué es lo que necesitamos y exigirlo, pero de manera conjunta. Porque no podemos dejar a uno solo. Yo solamente lo que yo quiero, la carretera de Anajo Dulce, ustedes que están pidiendo la carretera de Anajo Dulce, para eso, ¿verdad? Pues también tenemos que apoyar a los otros, a lo que le falta el agua. Y así sucesivamente es que hagamos un equilibrio. Lo que pasa es que no es un tema de apoyo, no. Tú no oíste mi comentario. No, no, yo no estoy partiendo de tu comentario, estoy partiendo de lo que tú acabas de decir. Yo lo que digo es, estamos hablando, estamos hablando de un método agotado totalmente. Porque si tú me dijeras a mí, lo que pasa es que si se hace una huelga, en la próxima semana, después de la huelga, ya estará el gobierno metiéndole. Pues ellos mismos comienzan diciendo que no cumplen las promesas. Entonces, ¿quiénes son los idiotas? Los que hacen acuerdos con gente que no cumple. Y por eso yo estoy llamando. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy planteando? Métodos diferentes. No la huelga, porque la huelga afecta más que lo que recibe. ¿Y qué método tú propones? Por ejemplo, vamos a ver. ¿Qué método tú propones? Hay muchísimas maneras de forzar a los gobiernos, dejar, por ejemplo, ¿por qué no se deja de pagar la luz? Por ejemplo, que el pueblo entero o el barrio que deje de pagar la luz, que lo apague. ¿Y quién va a convocar ese no pago de luz? ¿Eh? Tiene que convocarlo el sector empresarial, ejemplo, estamos citando un ejemplo. Cualquiera del grupo que tenga cierta calidad. Fuerza. Tú dices, no, no, no vamos a pagar la luz este mes. Para que el gobierno vea que lo que queremos es que nos mejore la luz. ¿Y por qué no nos reunimos? Por ejemplo, para ponerte un ejemplo. ¿Y por qué el liderazgo? ¿Por qué cuando le hacen una huelga del transporte el gobierno responde y de una vez comienzan a llamar? Porque le paralizan una parte importante de la economía. Entonces, una huelga lo que afecta es a la gran masa, no al gobierno, por Dios. Por eso es que no se pueden seguir haciendo. Pero no estamos hablando de la huelga como tal. Yo no estoy defendiendo de huelga. Lo que estoy defendiendo es las necesidades que a veces dejamos a un grupito solo para que ellos la defiendan. Entonces, esa es la parte más importante para mí, claro. Bueno, Francis, adelante. El primer error de los convocantes es salirse del campo y venir a la ciudad. Y si vienen a la ciudad o son de la ciudad, es el primer punto el por qué no se le hace caso desde el Estado. Porque qué hace un citadino que no tiene promoción en el campo buscando cosas para el campo. Ahora, si el escenario es la ciudad para llamar la atención de un tema del campesino sin tierra, venga la marcha campesina, venga la muestra de producción o de brazos caídos con el machete abajo, la pala abajo, para darle una connotación más social campesina. Yo estoy de acuerdo con la necesidad que hace tiempo ha debido de plantearse el Estado y de hacer un asentamiento agrario aquí a los campesinos de la provincia de Duarte. Se casaría con la gloria. De los que están en el pueblo. No, no, no. De la campesino. Estoy hablando de campesino. Puse la comparación, sí, que en el campo, al campo. Pero el que está en la ciudad, ahí es su principal error porque no se visualizan campesinos en la ciudad procurando tierra en la ciudad. Es lo que quiero. Hagan la diferencia mental. y haber tomado temas que corresponden a la sociedad franco-macorizana y parece ser que se le escapó. ¿Cómo vamos a pedir que haya un mejor control de los puntos de droga? Que se erradiquen los puntos de droga, que se ataquen los puntos de droga. Amado, refería sobre eso. Entonces, el primer y segundo error es que el movimiento campesino se ha salido del campo y no muestra cara de campesinos que verdaderamente vivan en el campo, que estén sin tierra. Porque del campesino de la ciudad ya lo conocemos. Hay muchos que tienen parcelitas desde la ciudad y lo que hacen es que la riendan o la venden, o venden su derecho a su nombre. Recordándole que el día de... da unos... acuerdos que no son transferibles y no son definitivos. Entonces, el día de ha debido de jugar su rol y no seguir apañando lo que aquí el terrateniente ha hecho. Yo no quito de que el que sea hábil y sea un próspero empresario, que tengo muchos amigos que tienen grandes extensiones de tierra, pero deben entender que no pueden tapar el sol con un dedo cuando el Estado ha hecho la inversión. Y si nos vamos a la ley de reforma agraria, que es el derecho cumbre de protección al campo, deben de aportar su 25% que corresponde por ley cuando se le han hecho las infraestructuras por parte del Estado y que vayamos cambiando la vida y el entorno del campo. Pero Momón ha perdido la noción de lo que es su lucha cuando hace estos planteamientos sobre asfaltado. Es que debe existir una diferenciación y una especie de entusiasmo en la que nosotros nos sumemos por ese objetivo de la reforma agraria. No, de todo, de todo. De todo. No, no, espérate. Porque no puede ser solamente reforma agraria. No, es que el campo está sufriendo no solamente de falta de tierra, del aumento de la canasta, del aumento de la canasta, el embate de la luz. Que por cierto se fue anoche. La salud, el campesino está demandando salud. Si te sale del campo y no te queda en el campo, es como cantarle a la luna. Es lo que quiero. Porque si estamos hablando de innovar, de tener objetividad y sobre todo innovar en tiempo moderno, cuando las luchas tradicionales no son las más idóneas, porque nos lo ha demostrado y el Estado no hace caso, paraliza el campo. Como se estaba planteando ahorita, el no pago. Busca las alternativas donde se haga sentir que el campo está ahí y que lo están abandonando. Y hay un sistema de... Oye, Francia, está visto que definitivamente el gobierno de este país no responde si no es cuando se ve afectado. Hay que darle en el hígado. Bueno, si tú logras que la ciudad de San Francisco, vamos a suponer, no le pague la energía eléctrica al gobierno por un mes. Pero claro. Óyeme. ¿Te la cortan? Sí. Y van a dejar a Macorí totalmente a oscura. Ahora, eso tiene que ser parte de un verdadero plan y con un conocimiento de los cortes o de zonas por corte que lo saben los técnicos eléctricos. Eso tiene que venir con el objetivo de que cada sector promueva sus necesidades. Y así yo creo que el campo llamaría la atención de la ciudad y la ciudad se uniría. Yo envío un video para ver si el pueblo que nos está viendo comprende porque la mayoría de nosotros no va a ningún lado. Miren eso. Eso es el hospital San Vicente de Paolo. Eso no fue que... No, no, no. Miren eso. Miren eso. ¿Ustedes creen que es posible que un hospital donde se promueve la salud tenga ese nivel de contaminación de desorden? ¿Y qué mensaje le vamos a mandar a la sociedad? Miren eso. Ahí fue donde duró un muerto. Casi 10 días duró un muerto porque supuestamente a alguien se le pasó que el familiar no aparecía. Entonces... Lo dejaron ahí. Estaba en la morgue. Me imagino que estaba en el... En el freezer, ¿no? No, estaba en la morgue. Pero sin el freezer. Escúchame a la gente que se está desayunando. Se estaba pudriendo la morgue. Duró como 10 días. Y hubo que haber un lío para que fuera, para que lo sacaran de ahí. Y el doctor dijo aquí en este programa que él admitía que no tenían freezer, que eso era una debilidad. Sí, pero no era eso. Entonces, miren, ¿y esa? ¿Cuál es la debilidad ahí? Yo creo que nosotros... ¿Cuál es la debilidad aquí? No, pero hay falta de gerencia. O sea, ¿cuál es la debilidad en este caso? Porque yo estoy seguro que tú en el patio de tu casa tú no tendrías algo así. Ni la de ninguno de los 10 horas. Exactamente. Señores, eso se coge un camioncito cara sucia o dos y se le paga. No, pero el ayuntamiento... Oye, salud pública tiene que cerrar el hospital. Mira, sí, y limpiar. Mira una cosa. Porque aquí andan cerrando vainas cada rato y que por higiene... Yo te diría. Ella es Rebeca, la de Derechos Humanos. Yo te diría. Yo te diría. Ay, ay, ay. Por poco y se parte un pie ahí, Rebeca. Ay, mi madre, Rebeca. Tenés cuidado. Yo te diría, en estos casos, ahí, el doctor Rafael Miese se olvida de hacer... ¿Cómo es que se llama? Para sacar esos equipos viejos. Señores. Ningún tipo de... De contabilidad. ¿Eh? De conteo. Nada. Es que los dos... Los que compran hierro y demás... Se lo llevan en su bolado. Vayan y cojan hierro. Los de plástico, vayan y lo cojan. Señores. Claro. Él. Él.